Buenas tardes, así es. Diferentes lecturas ha tenido la huelga que concluyó hoy en la región del Cibao. Tenemos que seguir trabajando. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, defendió las acciones del gobierno frente al alto costo de la vida luego de la pandemia y en medio de la crisis internacional. Y nosotros estamos trabajando para el pueblo dominicano, para seguir avanzando en todas las promesas que hemos hecho al pueblo dominicano. Pero tenemos que entender que estamos en momentos difíciles. No bien acabamos de salir de una pandemia y estamos en medio de una guerra, de Ucrania y de Rusia. Pero el ministro de Interior y Policías fue más enérgico en su rechazo a las protestas de las regiones norte. Jesús Vázquez Martínez asegura dan respuesta a las exigencias de la población. No recibió apoyo, fue muy mímico. Lo que pudimos ver fue un acto vandálico, en algunos casos, aislado. De su lado, Trajano Vidal Potentini, representante de la sociedad civil, dice respaldar las protestas. En la República Dominicana el tema de la inflación tiene un impacto significativo a nivel social y que tiene lo de abajo con el grito al cielo. Entonces creo que esa huelga sirve para que haya ese advenimiento, ese acercamiento y para que el gobierno pueda focalizar y segmentar y trabajar esos problemas. Entre las demandas de los manifestantes del Cibao está la reducción del alto costo de la vida, los combustibles, más empleos y otras. En el municipio de Navarrete la huelga se extenderá hasta mañana miércoles. Por el momento son los detalles que yo les tengo en retorno con ustedes al set de noticias.